Pensaba tanto, tanto que tu amor A mi me duraría toda la vida Que tonto fue salver en la realidad No hay nada que dure eternamente A ver el castillo en el que te metí Fue solo un corazón enamorado Con rejas yo de plata te rodie Para que no te fueras de mi lado Oye antes de partir, vuélveme a besar Como hiciste anoche Y si quieres tú, hazme mil reproches Pero quédate, mañana te irás Por última vez, vuélveme a besar Y dime al oído, vamos bésame Hoy te lo suplico Dame tu calor Mañana te irás Y esto es por TN Oye antes de partir Vuelveme a besar, vuélveme a besar Como hiciste anoche Y si quieres tú, vuélveme a besar Pero quédate, mañana te irás Pero quédate, mañana te irás 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 Mañana te irás